La madre de Patricio Parodi le pone la cruz a Luciana Fuster, no crean que me llevo bien con todas las parejas de mis hijos, Flavia Laos decidió romper su silencio y referirse a las recientes declaraciones de las hermanas de Patricio Parodi, Majo y Maffer, quienes aseguraron en una entrevista que preferían ver a su hermano soltero, dejando entrever que no pasan a Luciana. En ese sentido, el programa de Willax Televisión recapituló un video de YouTube donde la madre, Patricio Parodi Verónica Costa, expresaba su cariño a Flavia, incluso hasta mencionó que ella esperaba que fuera la madre de sus nietos. Yo a Flavia la quiero a horrores, se ha ganado mi cariño día tras día, soy una suegra súper buena onda, pero obviamente con las parejas de mis hijos, con las que sé que me puedo llevar bien porque no crean que yo me llevo bien con todas, por si acaso, poniendo ahí el parche Tengo Mis X, puntualizó en ese entonces la madre de Patricio Parodi. Luciana Fuster revela que habló con hermanas de Patricio Parodi, no tienen nada en contra mí. La modelo Luciana Fuster descartó tener una mala relación con Majo y Maffer Parodi y hermanas de Patricio Parodi. La integrante de Estos Guerra contó que la entrevista en la que supuestamente la rechazan fue grabada en el año 2021 y habría sido publicada con malas intenciones. Es un tema bastante incómodo porque lo crea la gente, ¿no? Yo tengo que aclarar porque obviamente estoy involucrada yo una vez más. No me llevo mal con las hermanas de Patricio Parodi, es verdad que no somos muy cercanas porque yo recién estoy conociéndolas, recién nos estamos como que obviamente conociendo ahí en la casa cuando ellas están por ahí. Conto Luciana para América Espectáculos, vi algo que fue lo que rebotó de que ellas habían dicho que preferían que su hermano esté soltero, ellas no solamente tienen un hermano, tienen dos, también tienen a Ike, entonces obviamente la gente lo va a agarrar por mi lado. No tienen por qué tener nada en contra mí, contó Luciana Fuster. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!